El zombie que se queda atrás A prender a la culota que tiene una niñota Dulce gatito Dulce Todo es desconocido Gatito quédate atrás porque si no te matas Gatito quédate atrás porque si no te matas Por motivos desconocidos Oye, ¿quién hace la votación? Porque yo no soy Dinero ¿Qué hago yo por la mente? Haces dinero, gilipollas Me haces todo como insulta, ¿verdad? Y la insulta sobra No te vas tirando No te vas por el culo No te vas por el culo No te vas por el culo El zombie te quiero tirar para arriba A ver qué pasa No, no, que mueres Que va No muyes al Pulse X, ¿eh? No muyes al Pulse X, ¿eh? stealth Mira, mira, mira Mira Mira, mira Mira a ti, mira a ti. Voy primero. Hoy ya no. Estaba mirando a ver. Oiga ahí. A ver, que alguno tiene que pasar a la zona verde. Ponte de... Uy, ponte debajo, que te escribo para arriba. ¡A subir, tío! ¡Colpa del amo! ¡No! ¿Y para vos? Ah, rompé lo verde. ¡Puñet! ¡Aquí se mete una multa sin ingresar! ¡También que flipa! Pues ya está aquí para que se le da ahí. Me llame un pegamento. ¡Qué voy aじゃない? ширé... хотите un pit con Minnesota... ¡Chorre! Yo se cuello para el medio... Pues ya its republican. Muy buena, muy buena. Me cuello por el medio, me queda mucho mal... Me parece que tenía que desactivar a la nave, ahora. No, las cosas están como al zombie le mando para arriba, el zombie no puede pasar de ahí. Vale, tenéis que ir por donde ibais antes, subir por las escaleras de la derecha y después voy a pulsar un ordenador, metal estoy en tu pantalla, metal estoy en tu pantalla, te voy a guiar. Vale. Que no se acaba aquí dios. Me mató, me mató. Ah, no, vale, sí, sí, sí que está